9 de mayo, hoy celebramos la memoria de San Gregorio Ostiense, obispo. Nada se conoce sobre los primeros años de Gregorio, llamado Ostiense, ni tampoco quienes fueron sus padres. Solo se sabe que su juventud ingresó en el Instituto de los Benedictinos en Roma, en el convento de San Cosme y San Damián. Por sus virtudes y consagración, pronto ganó la estima y el respeto de sus superiores, y fueron tales los progresos que hizo en los conocimientos que a su fama de santo se le unió la de docto. Al morir el abad de San Cosme y San Damián, todos pensaron en Gregorio para sucederlo. En su nueva dignidad se acrecentó la fama de Gregorio, por la sabiduría, bondad y rigor puestos en el cumplimiento de su ministerio, y a tanto llegó ella que sus virtudes se hicieron públicas, lo cual movió al papa Juan XVIII a designarlo obispo de Ostia al pueblo de Roma, y luego cardenal. Lo nombró además bibliotecario apostólico y en este cargo sirvió Gregorio a cuatro papas. Por aquel tiempo en España las provincias de Navarra y La Rioja eran asoladas por plagas, principalmente de langostas. Agotados los recursos humanos, los pobladores solicitaron la ayuda del papa. Este instituyó a Gregorio como su delegado apostólico enviándolo a España. Al hallarse en la península, Gregorio recorrió aquellos pueblos, predicando la penitencia y organizando rogativas. Contó entre sus discípulos como valiosa ayuda a Santo Domingo de la Calzada, y es fama que los fieles siguieron con fervor aquellas indicaciones, saneándose de este modo la región. Cinco años demandaron a Gregorio aquellas tareas, padeciendo grandes fatigas, consumidos por ellas cayó gravemente enfermo y retirándose a Logroño, dedicó el tiempo que le quedaba a prepararse para su muerte, que ocurrió el 9 de mayo. Algunos dicen que fue en el año 1044, otros dicen que fue en el año 1048. Fue sepultado con gran solemnidad en la iglesia de San Salvador de Peñalba. San Gregorio Ostiense intercede por nosotros.